Hace unos días o semanas, ya no sé, Kamite y Panini hicieron unos anuncios de manga, fueron pocos pero igual dediquemos un video a estos aunque sea corto. Empecemos con Kamite porque Panini parece que no quiere dejar a Kamite disfrutar aunque sea un anuncio. Y bueno, la verdad comenzamos con este porque no tengo idea de que trate, solo sé que es un yaoi que va en 7 volúmenes publicados y aún sigue siendo publicado en Japón, cosa que no sé si sea buena o mala. También sé que es para mayores de 18 años, estuve buscando algunas imágenes en internet y si no les gusta el yaoi no les recomiendo buscar, ok no, pero sí, no busquen, en serio. Bueno, la verdad si a ustedes les gusta el yaoi, cómprenlo, no porque sea bueno sino para que les traigan más de este producto, a mí personalmente no me gusta mucho el yaoi, sé que esto va a traer arena, pero meh. O sea, si les gusta, cómprenlo para que les traigan más de este producto, si no pues pasen sin ver. Y bueno, esto fue el único anuncio de Kamite, ahora sí pasamos con Panini, el primer anuncio que hicieron fue Kingdom Hearts, el manga. El primer volumen de la primera saga saldrá a la venta en diciembre, por cierto, el de Kamite ya está a la venta. Y bueno, siguiendo con Kingdom Hearts. La primera saga se compone de 4 volúmenes, supongo que si vende bien traerá lo demás. Yo digo que va a vender bien, normalmente los mangas que adaptan videojuegos en México se venden muy bien. Y bueno, si me lo preguntan, a mí personalmente no me gusta Kingdom Hearts. Yo sé que esto va a hacer molestar a muchos, pero no, no me gusta. Y el manga no me llama la atención, la idea de esta combinación de personajes no me gusta. Pero si a ustedes sí, cómprenlo para que les traigan todas las sagas, todos los mangas de Kingdom Hearts que quieran. Y bueno, ahora sí pasemos con el último anuncio, el cual sin dudas voy a comprar. Es Long Wolf, traducido al español también como El Lobo Solitario y su Cachorro. Esta imagen que están viendo, por si les interesa, es una ilustración de Frank Miller. Sí, el Frank Miller de Batman. Y bueno, personalmente este sí lo recomiendo mucho, aunque la verdad no lo he leído todo. Lo poco que he leído me ha encantado, la historia es muy buena. Los personajes, sus motivaciones, todo es genial. Por otro lado, el arte tal vez para muchos en esta época no sea de lo mejor. Pero en su momento, sí, definitivamente era de lo mejor. A mí personalmente me gusta mucho el arte. No sé, como que tengo una debilidad por el estilo de arte de esas épocas. En el manga, claro, es muy genial. Y bueno, les digo, personalmente lo recomiendo mucho. Si les interesa, tiene adaptación a una serie de películas. En total seis películas, y no exagero, hay seis películas. Me parece que hay series, según Wikipedia hay unas series. No sabía. Y no les voy a mentir, no sabía que realmente eran seis películas. Son un montón. Y bueno, por otro lado, el manga se compone de 28 tomos. Sí, son bastantes, teniendo en cuenta que cada tomo son de 300 páginas, más o menos. Sí, vemos bastante la lectura, pero es lectura buena. Y bueno, este manga comenzará su publicación en diciembre. Personalmente, me gustaron mucho estos anuncios. Estuvieron bastante bien. Hubo para todo tipo de gustos, así es que estoy satisfecho. Aún así, en diciembre, esperemos los anuncios para el próximo año, que seguro vendrán cosas geniales. Bueno, eso fue todo para el día de hoy. Este fue Blue Cat. Nos vemos. Blue Cat. 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 Blue Cat.